De regreso a Sonora, le aprecio mucho a Kurt Gerhard López Portillo, que es presidente del capítulo Sonora de la Coparmex, me tome esta llamada. Kurt, muy gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ruth Kirin, muchas gracias por la oportunidad de platicar con tu público. Bien, pues hoy leí que están convocando la Coparmex Sonora a más un llamado a la ciudadanía para defender a la Constitución. A ver, ¿de qué estamos hablando, Kurt? Bueno, desde Coparmex Sonora Norte y en quintonía con Coparmex Nacional, estamos lanzando una campaña que consideramos será importante para los tiempos que estamos viviendo. El objetivo principal es proteger los derechos de las personas plasmadas en nuestra Carta Magma y evitar así la aprobación y ejecución de leyes que los cumplieren. Ese es el plan y el plan de trabajo que traemos con esta iniciativa. A ver, ¿y cómo atender este llamado, pues? Si alguien está interesado en atenderlo, en interiorizarse más, tener más información, desde luego, ¿cómo lograrlo, Kurt? Mira, es algo muy sencillo. Tenemos una página de internet donde nos podemos registrar y los que están aportando y empujando esta iniciativa y soportándola con su trabajo son organizaciones de la abogacía del país, organismos de la sociedad civil, expertos constitucionalistas, académicos, líderes de opinión y la ciudadanía en general, ¿eh? La ciudadanía que estamos dando seguimiento puntual a las violaciones a la Constitución que cometen, que cometen, pues, cualquier poder, ¿no? Ya sean los políticos, legisladores, funcionarios y juzgadores a nivel nacional y local, así como las resoluciones que al respecto determina la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, desde luego, la Coparmex está detectando que hay actores, hay gobernantes, hay políticos en este momento que están violando, pues, la Constitución. ¿Lo han detectado así y de ahí la iniciativa, Corte? Así es. Bueno, para contarte también la pregunta anterior, en la página de internet es guardianesdelaconstitucion.mx. A ver, ¿me la repites, por favor, para anotarla? Sí, es guardianesdelaconstitucion.mx. Guardianesdelaconstitucion.mx, ahí habría que ingresar. Así es. Y lo que comentas de lo que ha estado pasando, ¿no? Cabe recordar que en contra del juramento, de ese juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución desde los poderes, se ha propuesto y aprobado varias reformas que han estado afectando directamente nuestra Constitución, ¿no? Por ejemplo, la ley de la industria eléctrica, la ley de hidrocarburos, la ley federal de telecomunicación y de radiodifusión y la ampliación del periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son totalmente anticonstitucionales y aún así se han estado aprobando. Es por eso que Coparmex, junto con la ciudadanía, está poniendo esta forma de trabajar para poder defender a nuestra Constitución y que se respete. Bueno, a ver, un ciudadano X, un ciudadano X que quiera convertirse en esto, en un guardián de la Constitución. Entiendo que la organización, es decir, Coparmex y otros organismos de la iniciativa privada externarán, pues, su pensamiento, sus convocatorias, su lucha, pero el ciudadano, ¿cómo la puede hacer? ¿Puedes poner un ejemplo de qué puede hacer un ciudadano para ayudar a esto, a esta causa? Mira, ahí mismo, en el sitio de internet de guardianesdelaconstitucion.mx, ya la oportunidad de registrarse, estar informado de lo que se está observando en otros estados o a nivel nacional, que son afectaciones directas o lo que creemos que pueda ser una afectación a nuestra Carta Magna. Entonces, de esa manera, uno puede ahí y en los procesos que se tienen, esta organización, con información que te manda, puedes estar tú informando lo que estás observando en tiempo real, ¿no? Incluso se van a mandar alertas inmediatas, ¿no? O sea, si sale una situación que afecte nuestra Carta Magna en alguno de los estados o a nivel nacional, se va a informar a todos los que estén registrados en esta organización. Y esta es una convocatoria nacional, Kurt. Esto empezó en la Ciudad de México y se ha extendido a todos los estados. Empezó en Querétaro, el día de ayer fue el lanzamiento, y en el, creo que es el Teatro de la Corregidora, donde se, donde inició nuestra Carta Magna hace alrededor de 200 años. Perdón, sí, no sé. Bueno, sí. A ver, entonces, esto ya es una convocatoria que en Sonora se está llevando a cabo y ya pueden ingresar a esta página, Guardianes de la Constitución.mx, y ya veríamos entonces acciones muy concretas aquí, específicamente en el estado de Sonora. Sí, así es. Vamos a ir conforme se constituyó y se inició con estos trabajos el día de ayer. Vamos a ir iniciando los trabajos de defender las leyes que están en nuestra Constitución, que no sean vulneradas, ya sea por medio de leyes secundarias o por la misma inacción de la autoridad, ¿no?, y de nuestro gobierno. Bien, ahora finalmente, además de Coparmex, Kurt, ¿hay otras organizaciones que se estén solidarizando con esta lucha? Sí, se están, primeramente, es una iniciativa de Coparmex, pero a ellas se han sumado organizaciones de abogados prácticamente de todo el país, como por ejemplo el Consejo Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados AC, y la organización Más Ciudadanía, con las que ya están integrándola. Bueno, pues si no tienes inconveniente, le daremos seguimiento más adelante a ver cómo va funcionando esto, ¿te parece? Perfecto, muy bien, Luis Quirin, a tus órdenes. Bien, gracias, Kurt, muy buena tarde. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego, es el presidente de Coparmex, de la República Mexicana, capítulo Sonora, Kurt Gerhard López Portillo.